La detención se dio tras un operativo amplio por el barrio Cristo Rey en Puerto Viejo de Sarapiquí. Allí capturaron a la joven de apellido Suárez Equeira, conocida como la Chamaco de 19 años, quien aparentemente es habitual de la zona. Versiones de testigos indican que el fallecido, identificado como Dimas Salazar Solórzano de 86 años, le dio posada a la joven hace algunos días. Le había pedido permiso a él para estar unos días ahí en la casa para mientras se acomodaba en algún otro lado y entonces él parece que le había cedido el permiso y entonces ella llegaba ahí secuentemente donde él, en horas de la noche, en las tardes, ahí se bañaba y luego agarraba la calle, se iba para la calle. ¿Es conocida el lugar? Sí, ella consume droga. Algunas personas presumen que el adulto mayor se habría negado a darle dinero a Suárez, quien tomó la decisión de matarlo en su vivienda. A Dimas lo encontraron tirado boca abajo en el suelo, vistiendo solo un bóxer y con una almohada tapándole parte de la cara. Lo que escuché como a la una y cincuenta, unos pujidos, algo raro, entonces yo creía que era un señor tomado que había caído a la calle y alguien lo estaba agrediendo, entonces yo me levanté, jalió un cuchillo y el foco y me levanté y cuando escuché que era el vecino, que estaba sucediendo unos quejidos ahí como pujidos, entonces yo le dije a la persona, don Dimas, como él padecía de asma, entonces yo le dije, don Dimas, dígame qué tiene, qué tiene. Entonces me contestó una persona adentro y me dice, no, fue algo que le dio, me dice, pero ya le pasó. Entonces le digo, ábrame la puerta porque yo lo quiero ver. Entonces me dice, dice él que no le abra la puerta. El organismo de investigación judicial indicó que el señor falleció por estrangulamiento, en tanto la mujer fue llevada al ministerio público para determinar su situación legal.